Es preferible ser como los grillos en las noches de verano Cuando cantan, nunca sabes en qué dirección y a qué distancia están El caso es que se les oye para unas es bonito, para otras molesto Nunca sabes en qué dirección y a qué distancia están ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver el video!